Cucu Baby girl Oh, ah Oh, ah What? Ah, desapareció ese minion, ¿no? Pues literalmente desapareció Qué polla ese minion Vale, vale, no, no Está bugueado, ¿no? Es que ha aparecido el minion Es que era muerto Es que no estaba Muchos spikers se ola Es que a nivel 1 se lo juego bien de gano Si voy jugando con las Dos puntos vitales Me acabo de reventar el tradeo, ¿eh? El parry es muy clave, gente El parry hace 100 de daño Y te reduce la velocidad Que lo estás en movimiento, tío Te voy a flashear De hacer flash por flash Y su jungla ni a di Y ni a di No la vemos Y mi jungla está abajo Es que le quiero matar, ¿eh? No tiene teleport, tío Si le mato, aunque sea un 1x1 Si le mato es super worth it, tío Aunque sea un 1x1, ¿eh? ¡Lol! Estoy muerto Tiene flash, estoy muerto Que no pida existencia ahora A ver Si puedo hacer tiempo Es que quería pegarle a algún botón Se lo ha guardeado Ha gastado flash Y creo que ha gastado fantasmal De puta madre O la pierde aquí una barbaridad O la pierde aquí una barbaridad No me hubiera hecho esto No me hubiera hecho esto Me hubiera hecho pico Pero bueno, no me ha gustado ¿Por qué no brillo? Contra un Olaf No creo que abuse tanto del Q Q E Olaf que es más de pegarse De varios autos Por eso prefiero la de base Hostia, qué temazo es este Me acerco a él Para que no se vaya El punto vital ¿Os habéis fijado? La pasiva de Fiora No, quiero pegar Tengo mucho mínimo De doble farmeo Es que diviar de aquí Ha sido súper clave Ha sido un diviar muy clean Si os fijáis ahí Lo que hice, gente No hay diviar de primeras No se os fijáis Pero lo que hice fue Dejar que me pegara Y eso no fue casualidad Eso es para que mis minios Le peguen a él Si me pega a mí Mis minios le hacen agro Está más si hago Dorans En vez de espada contra Ola Parir un poco más safe Mucho mejor espada En mi opinión El escudo ahora ha nerfeado un poco Bastante decente El escudo Estaba muerto de escudo Ahora ha nerfeado un poco Y Fiora si juegas agresivo Le ganas a Ola Entonces este 2,5% de un divamp Que te da Está rotísimo Y cuanto más escales Mejor El univamp Luego Es una locura Llevo 41 minios Y el tío era 19 Foto Infraganti Una colección de panty Vanate Voy a comprar Cortacura Ya ¿Esto debe ser un desafío? Como mi equipo No puedo olvidar Tu desnude ¿Cómo se llama la canción? Se llama Otro Mike Towers Otro Otro A tu nombre voy a aprender Uno Ahora mismo Le doy duro No solo está Ni allí Pero me quiero pegar Me encantaría Podría guardar ahora mismo En tribus Debería Voy a jugar agresivo Tampoco Como un loco Porque Ni a libre Estaba aquí Ahora viene Karim Bueno Se va golpeo bien No tiene teleport Me he pegado En el momento Que viene Karim Porque sé que se te haría Dito Dos patos Ganamos Coño El Karim No quería esperar No quería esperar Mi pana Buah Estos son tres placas Pum 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 Bueno puedo hacer dos Y vaqueo mejor Yo creo Si doy vaqueo Es bastante clave Si Aquí vaqueo Se puso para mira wave Vale Se ha con 33 minions Al minuto 8 Es una locura Que pare de no hacerlo Te refiere Te refiere Oh que bonito Yo me divierto así Es que mira gente Minuto 8 Gente Minuto 8 172 de A de base Es muchísimo Tío Es que Pensad De A de base Haces Q Auto E E Pensad De base Es muchísimo Imagina una feora Cuanto más Más daño Veradero Hace el Veradero máximo De vida Yo si quedo Que meto una locura También eso para mi Es un prop muy grande De no ir Divine Tío E ir Goddrinker Que Goddrinker Te ha una de base Muy grande Tío Bueno Pero no Oh no Oh no Hola Zapiraos Os fijáis Teleportes Silas Que locura Le voy a decir Well well Fiora Yo creo que Silas Creo que no soy consciente De mi A de base A tu puta casa Bueno Shoteado Y si no usar Ignite Si no usar Flash Si no usar nada Ha muerto Madre mía Vaya Masterclass Como suba ni al día Me cago en mi vida He sacado 50 minions al día Hay alguna gente ya En Discord Pero no mucha Que aquí estoy Puedo tirar torre ante 14 Tío Que eso es el oro Ahí está la pasta Chavales En tirar placas Tío Que guapo Que guapo Es rico de Karim Eh No yo solo hasta ahora No sé como quiero jugarla Tampoco me puedo livear De escena cero Menos con la build que lleva Tío La build más defensiva del mundo Ahora sí Ahora sí Le puedo livear Hostia No sé como podía escapar de ahí No podía escapar Pero bueno Me han metido tres personas Me he cargado a uno He hecho tiempo de sobra Segundo dragón Para acá abajo Aquí se ha basado Ni a alguien Ah Ni a alguien me da igual Ulti 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 Muy pocha Ulti Karim Parada de 3 Sí Eso hubiera sido Perfecto A ver el meeting No estás muteado de momento En el Discord Igual es re difícil Hacerle par de a su Ya Tiene que ser un predic Hostia Eso también mucho Cuando tienes mucho CDR Tío Para chazar a la gente Usas la Q a un minion En plan aquí Q Le pega al minion La pillas en cero coma Me da pena Otra vez están subiendo Creo Me voy a ir ya Hasta para atrás Hostia No me sube 3 Si no me sube 3 No me sube 3 Si me puedo tirar Calento Suerte Muchas gracias Brother Gente Squid Games Día 3 Dentro de muy poquito Dentro de 20 minutos ¿Qué le pasa de cariño? Hácelo coño Se pelea ve uno Qué liada No he hecho Tenía el puto Dust del Gelforce Tenía el Flash Y me he muerto Por la torre Me ha liado Me ha liado Me ha liado Me jodería decir que no Pero ha liado No tenía No tenía contexto Gente Mi gran error aquí Ha sido no tener contexto ¿Qué es eso? Que no sé Si está Niali Si está Aphelios Si tienen mucha vida Si tienen poca Si tienen flashes Si se han pegado No sé nada No puedo venir aquí Con una torre Y hacer como No sé Qué buena ulti Es para en medio Creo que aquí va a ir Movil ahora mismo Estoy yendo Dragón en un minuto Voy a pulsar esta Y la siguiente arriba Me espalda dragón Voy a pingarlo Como un cabrón Que sepan que Quiero ducharlo No pueden absorbir No pueden hacerse Vamos para dragón Vamos para dragón Es que han quedado en 40 Puse demasiado rápido Creo Porque ahora es Olaf Quien pusea esta Bueno es que en verdad No está mal puseado Porque ahora deberíamos Pegarnos para Presión de medio Ahora mismo Fijaros Que dos objetos A Aphelios mete mucho Hostia Que le acaba de caer Hostia Porque ha mucho Hay que pusea en medio A ver que va a entrar Aquí a Aristar Pero bueno A ver en teoría Faltan aquí 20 personas ¿No? O me estoy fumando uno No, no, no Creo que falta Bastante Sí, sí, sí Falta mucha gente Sí ¿Habéis mandado un everyone? ¿Habéis mandado un everyone? Eh, no No ¡Ay, mi cuadra! ¡Rubiu! ¡Mi cuadra! ¡Rubiu! ¡Que me estás molestando! ¡Rubiu! No eres ni rubio, coño Eres castaño Muy bien chicos Muy bien No, muy bien Está bien Pero Yo diría Tres minutitos A 50 empezamos A 50 50 Venga Pues ahora Nos vemos Vale Porque han quitado la música Siempre entra alguien A quitar la música La música estaba muy bien No sé por qué se quitó La música Alel ¿Puedes poner la música? O sea, gente Dos Fue ya que voy Alel Dos Saco a todos Mínimo Tres niveles Mínimo Ahora hay que quitar el escenario Creo No, porque Antes estábamos aquí Comanche y yo Y Auron Y se escuchaba Ha sido entrar tú Y salía Hostia El Ceres Chaval El Ceres El Ceres El Ceres Metió lo suyo Ah, que El Ceres Va 807 Joder No voy a pegar a esto Si pego a esto Doy visión Hay una visión Me cago en la puta Ah, se la suda Va a 2 Ahí se la suda Dile algo a mi amigo Chuku Que no farmea Ni un Minions Creo que lo ha gastado La verdad No me ha gastado Plaseo Que tengo la Q Todo rato Es que mira Q Q Es una locura El Ceres Pues eso es tan bueno El Ceres Con Fiora Aparte de Parry Y todo Obviamente Pero La Q Es una movida Muy grande Tu movida Tu escape Y tu forma de chasar A la gente La Q Lo es todo Tu eres una Q No tienes que forzar tampoco Que se van a pegar Y vamos a ganar Uy que bien la E3 Sony 50 Yo empezaría ya Vale Perfecto Pues iniciamos Yes We're gonna start With Spanish And then We go into English Like everyday Ok Perdón Comanche dale Perfecto Hoy tenemos poquitas cositas Que decir Solo son dos La primera Es que volvemos a repetir Los controles del día de hoy Son básicos Y bueno No solo los del día de hoy Sino los de todos los días Serán básicos Dirán porque estamos pesados con esto Pero es que recibimos muchos tickets Con muchas quejas Sobre los controles Pero literalmente Hemos demostrado Y la mayoría Se ha demostrado Que son literalmente WSD Click derecho Click izquierdo Control Shift Salto Y ya está O sea Lo típico No hay que poner una combinación De Aprieta El 7 Te están esperando No me están esperando Yo estoy metido Dentro Eso es muy importante Y la última Es que Pues nada Hemos estado viendo Ahí un par de clips Y al parecer Hemos notado Ciertos comportamientos Tóxicos Tal vez La última vez Que dimos La relación No lo dejamos muy claro Pero no se permite La toxicidad Entre participantes Ok En especial Si sabemos Que no hay un background Detrás Y no conoces Al participante A lo mejor Te podemos entender Que entre amigos Te putees Y digas lo que quieras Pero si no conoces Al participante Creo que lo mejor Es no No ser tan tóxico Dejar la toxicidad Y entender Que esto es un juego Y pues al final Y al cabo Solo uno gana Entonces Tío Será Es lo para arriba O te estás todo bajo No tienes una amistad O no hay un background Detrás Y desconoces a la persona Pues Compórtate Y eso Ya está Hay que decir Una cosa también Más Que es Y aclarar que Si tuvisteis algún problema Técnico Con la muerte O algo así Como sabéis Se han revivido A cuatro personas Ya hemos explicado Cada uno En los streams Por qué es Así que no vamos a dar Coñanza otra vez Pero Básicamente Si pensáis Que vuestra muerte Está causada Por un bug Como ayer Con lo de darle La mano al niño Que no funcionaba Y tal Pues Tenéis que abrir Un ticket Justo después De terminar el evento Del día ¿Vale? No vale hacerlo Al día siguiente O dos días después O lo que sea Y eso Que mucha gente Ahora claro Como se ha visto Que están Mandando un montón De reclamaciones O bueno Como se han Revivido a cuatro personas Por un bug Que hubo ayer Que fue culpa nuestra Pues Hay mucha gente Ahora aprovechando Abriendo tickets En plan de Yo me voy a morir El primer día Porque no le di al control Y es como no O sea Por favor Usad los tickets Con cabeza Y Sin abusar de ellos Porque ya La gente Tiene mucho trabajo Detrás Contestando a tickets Con cosas serias Así que por favor Intentad Si vais a abrir Un ticket Que sea algo serio Y un problema real Muy bien Auron ¿Quieres hacerlo tú En inglés? Así trabajas Que nunca Estás trabajando Estos días No pero Que día espectacular Es que Mi acento es muy del norte Y no sé si hay gente Que lo va a entender Prefiero que lo hagas tú Que es más neutro No, no Prueba un poquito ahora Sí, sí, sí Me gusta Dale, dale, dale Dale Ok, chicos Auron play Is gonna tell you The rules for today In English, ok? Yeah Let's go Ok, thank you Adelante, Rubius Ok Ok, ok Ok, ok Eh, so First Eh, we're gonna go Through some stuff Eh, it's just Quick stuff Eh, the first thing Is what we Told you The first day And the second day Use your Basic keys On the keyboard Ok Eh, this is Minecraft Eh, for yesterday's game This is Minecraft No, this is the League of Legends This is the League of Legends And Left click And left click Eh, you don't have to Use some special keys Like K Or something like that It's basic Minecraft controls Ok, so don't panic Eh, everything Should be easy And Eh, panic To be easy To be easy Which Is At When Oops In